¿Venís en busca de terror? Pues claro, porque nos encanta el cine y las pelis de miedo. Sentir un poquito esa adrenalina en estas fechas de Halloween. Y desde luego este 2022 podemos... ¡De verdad! Y por eso en este especial de Vandalos hemos preparado un repertorio con las mejores pelis de terror para acompañar en este especial Noche de Miedo. ¡Os va a gustar! Hola Vandal, ¿cuándo vas a empezar con...? Vale, vale, pues comenzamos con Barbarian. Es una de las películas de terror imprescindibles de la temporada. El debut de Krieger en el género no podría haber sido mejor. Combinando elemento de Wes Criven y Top Hooper en un largometraje donde nada es lo que parece y que juega con la mente del espectador. Una puesta en escena sencilla pero efectiva. Y un elenco de personajes pequeño para no irse por las ramas. Barbarian es el largometraje ideal para pasar una noche de Halloween terrorífica. Y de hecho es la que os recomendamos más sin ningún tipo de duda. Así que empezamos fuerte y seguimos ahora con The Black Phone. Sí señor, con un paso por salas de cine notable que ha dado pie a plantear hasta una posible secuela. Y es que la peli del director de The Sinister con Ethan Hawke como antagonista es una apuesta única que puede recordarnos a lo visto en el silencio de los corderos con Buffalo Bill. Scott Derrickson demuestra tener una mano singular dentro del terror al conseguir crear historias de impacto en base a elementos tan simples como aquí. Hawke está espléndido en esta entrega. Por cierto, el director confirmó que estaba inspirada en sucesos reales que él vivió. Es el turno de Smile. El largometraje de Finn ha tenido una especial buena acogida en la taquilla mundial gracias a que estructura su obra con características clásicas del género. Una historia sobre maldiciones que va al grano y que busca asustar al espectador a base de jumpscares brutales. Es terror físico, sin más, sin querer transmitir un mensaje profundo ni tampoco querer incorporarse a ese grupo de películas clasificadas como terror elevado. Y con esta tenéis una buena sesión de terror asegurada. Ojo con la siguiente, ex Ty West volviendo al terror por la puerta grande. Este título es un slasher inteligente que utiliza una de las reglas del género con su fundamento principal. Un grupo de amigos alquila una casa para rodar una película porno. Allí conocen a Pearl, una peculiar anciana con la que desde luego no iríamos a merendar. El gore con el que West baña la película hace que merezca la pena darle una oportunidad y lo mejor es que su secuela ya deambula por el audiovisual. Pearl, sustos, un poquito de gore y jóvenes huyendo del malvado. ¿Lo conseguirán? Y aquí. ¿Quieres jugar a un juego, Tara? La secuela tardía de Scream que funciona a modo de reboot. El regreso de Corny Cox, Neve Campbell y David Arquette a una de las sagas más famosas del terror. Seguimos con el slasher, pero esta vez tiramos de nostalgia. La quinta peli de Scream sería aplaudida por el mismo Wes Craven, puesto que es una carta de amor a la cinta original. No es la mejor entrega de la saga, pero desde luego se queda cerca de lo mejor gracias al púlido apartado visual y la cantidad de referencias que puede hacer a la saga. Sí, no puede faltar contenido para los amantes del found footage. Maleficio no es para todos los fans del terror. Tened eso presente. El metraje encontrado de Kevin Coe es uno de los pocos recientes que ha conseguido llamar la atención gracias a su particular relato. Tres amigos que desmontan mitos sobrenaturales viven un extraño incidente durante la visita a una secta. Ahora, la superviviente debe salvar a su hija de una maldición. Es mejor que os acerquéis a esta película sin saber demasiado, ciertamente. La matanza de Texas 2022 no es ni de lejos la mitad de buena que ninguna que hayamos puesto en esta lista, pero la verdad es que para una noche de Halloween es bastante resultona. Leatherface cargándose unas nuevas generaciones con su motosierra diestro y siniestro. Es de esos pocos proyectos donde estás al lado del asesino y no de los protagonistas buenos. Eso sí, lo que se hace con el personaje de Sally Hardesty no tiene perdón. Desde luego seguimos añadiendo a la saga. Vamos con la abuela. Paco Plaza se aleja de su fórmula habitual para estudiar a través del terror cómo la vejez nos consume poco a poco, cómo la demencia se apodera de nuestra realidad para convertirla en una pesadilla. Las imágenes que deja a su paso son de lo más impactantes. Almudén Amor y Vera Valdedad en las interpretaciones de sus vidas. Un tono oscuro de tensión en muchos momentos que harán una apuesta máxima para que gocéis en las horas oscuras de Halloween. No podía faltar Alex Garland en nuestra lista. Man, dio mucho de qué hablar con la publicación de sus primeros trailers, pero con el tiempo fue perdiendo algo de fuelle. Jesse Buckley y Rory Kinear protagonizan esta peculiar historia. Tras sufrir una tragedia personal, Harper se retira sola a la hermosa campiña inglesa, con la esperanza de haber encontrado el lugar ideal para curarse. Pero algo o alguien parece estar acechándola. Lo que comienza como un pavor latente terminará convirtiéndose en una auténtica pesadilla, habitada por sus recuerdos y miedos más oscuros. Y la última de la lista, Crímenes del Futuro. No es una peli de terror al uso, todo se ha dicho, pero Cronenberg y su nueva carne siempre funcionan bien. Y ya si combináis la experiencia con Scorn, el nuevo juego de F-Software, la cosa mejora muchísimo. El director de Maps to the Stars explora cómo el cuerpo humano puede evolucionar apegándose a la tecnología, siendo lo más visteral y grotesco posible. Como de costumbre, vaya. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejándoos en los comentarios cuáles son vuestras pelis favoritas de este 2022 para Halloween. ¿Vais a ver algunas de estas para pasar miedo esta noche? Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!